¡Toño, Toño, por favor, por favor, Toño! ¿Recuerda usted estas imágenes? Bueno, pues este sujeto ya fue vinculado a proceso por violencia familiar, por amenazar a su prima y someterla con un arma punzo cortante. No nada más violencia contra los animales, que ya sabemos que es, digamos, el primer paso de todas las violencias. Fue detenido este jueves y trasladado al reclusorio Oriente. Aunque la asociación Mundo Patitas lo denunció por la agresión a la pitbull, a la preciosa pitbull llamada Mary, las investigaciones por maltrato animal, esas continúan detenidas. Pues no se sabe el paradero de la perrita, quien fue supuestamente rescatada por un activista, por una activista. Pero también, pues obvio, si le pegaba a la perrita, ¿cómo no le iba a pegar a la prima y a la hermana y a lo que se le pusiera en frente? Pues qué bueno, qué bueno que está enfrentando proceso este fulano. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.